Tele canal 28 una televisión a tu medida Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores Tele canal 28 no se hace responsable de los mismos El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años Hola amigos, ¿qué tal? Eric on TV ya está al aire Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo Además, consejos, tips y mucho, muchísimo más Sintoniza al oeste y todos los sábados a las 11 de la noche Solo por Eric on TV The best is here to come Hola, hola, soy Valerie de VHO Casting Mapping video, Shaq Sandisoaga de Eric on TV Show Y no te olvides de suscribirte en el canal Eric on TV Show on YouTube The best is yet to come Hey! Por méritar el estímil no se suficient para hacer de grandes cosas El suficientemente de les haber atentido Una vez más, su programa sociocultural Eric on TV Show y Salih Huerta Gracias a todos, gracias a Dios Todo por el oso que es por su misericordia Que estamos de pie hoy en día Bueno, no con el que Eric on TV Show Es un misión sociocultural, es un misión que ha hecho Por vehículo y cultivo Y así, vamos a cambiar un poco las cosas Porque nosotros vamos a hablar de educación Y no vamos a hablar de educación En el que Eric on TV Show Y como dice el viernes adage Tanto es la educación Y tanto es la nación Entonces, yo día Con los profesores Los profesores, los ingenieros civiles Que nos vamos a ver por la tercera vez En el misión, nos vamos a hablar de la calle Entonces, con el misión Nos vamos a hablar del tema Que nos vamos a hablar de muy bien Que es la orientación universitaria Y la iglesia Y no la same Pero nosotros no vamos a hablar Y el ch안� es decir que yo estoy más familiar con esto entonces antes de comenzar, saludos a todos los espectadores, espectadores, audíteres y TV show entonces, señor Exo dijo, por la 3ª que nosotros aquí, vamos a hablar de un tema que es realmente importante para la sociedad especialmente la jeunesse haitiana bueno, yo estoy abogado, ayúden que son información que es bueno para vos, y bueno para los próximos bueno, vamos a hablar de la otra vez, bienvenidos a la Sekayú y hoy día vamos a hablar de la Universidad de la Oración Universitaria pero, para empezar, nos señores, nos señores, que, bueno, ok, nos señores, el contribuyo como, y a cada día el día de nuevo de nuevo y el público y a un poco jambes figuras c'est quien es de frío no me voy a hacer un resumen bref porque si que una de las dos fue dejas a por 3 y en voz o menos que fanáticos y vicio o dejas habitué a visar esa deja de Para todos los que se han abrazado en este video, yo soy Jeffrey Xiney, un ingeniero civil. Yo soy un joven de 29 años. Así que si queremos tener más o menos, vamos a ver los estudios y los estudios. Porque yo no estoy hablando de nada, porque hay muchos estudios que pasan de nada. Entonces yo diría que es de la orientación universitaria que vamos a hablar. Sí, sí. Ok, y es un grupo que comprena lo que vamos a hablar, pero la primera pregunta es ¿quién es la orientación universitaria? No tengo una definición, es un grupo de personas que van a comprender y la mayoría van a comprender. Entonces lo tengo una definición que es una parte que van a les hablar más sobre la capacidad de comprender. Y, como dice, todo el mundo, porque si que se fixe la mayoría, hay otro grupo de mundo que es la minoría, hay que comprender todo. Entonces, para entrenar y la orientación universitaria, vamos a tomar orientación, orientar, guider, fixar, y hay un montón de líneas a seguir. Y, como dice, vamos a hablar de universidad, vamos a hablar de universidad, vamos a hablar de un grupo, vamos a hablar de un grupo. Entonces, si vamos a hablar de una definición, de una definición muy fácil de que todo el mundo es capaz de entender y fácil de entender, y rápido de entender todo. Entonces, la orientación universitaria, nos dice, es un montón de líneas, un montón de filiales, un montón de paramétricos que los jóvenes estudiantes tienen necesidad para poder orientar la carrera en la facultad. Bueno, en este curso, estamos en la curación, de continuar y la curación, de una extensión de la universidad y la universidad. Exacto. Sí, por favor, yo creo que tenemos que hacer una pequeña experiencia con la universidad y la universidad. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una diferencia para hoy. y ya y pasos de gran parte de la gente que dice esto y la importancia es la orientación en la vida de los alumnos que están en la escuela antes de que la carrera hablé de la carrera y la universidad antes de que hay otra pregunta y la carrera es una carrera y la facultad, la diferencia que se le da con la universidad es que la universidad es que la universidad es que la universidad es la facultad. La universidad es la unidad de la facultad que se le da con la universidad. Para que la gente se le da con la pregunta, ¿qué es la importancia de la universidad? La universidad que ha fue dirigido al general de la universidad. La universidad es la from la universidad es que el72, oo en que la universidad es el de la universidad entonces, E während, como para que se le da con soya, Es el alcance del público y aquí podría ser así. para ser un psicólogo. Porque es un elemento, para ser un elemento, hay muchas etapas. Si te haces un tiempo de ser un 5 años, no te haces un 10 años. Si te haces un 10 años, no te haces un 10 años. Es decir, que cada uno tiene un tratamiento de la vida. Se haces un 10. Y, si te haces un 10 años, te demandas más paciencia y más al amor para ser un 10 años. Para ser más reciente si te crees un 10 años, si te crees un 10 años, o precisamente, si te crees un 10 años, ahora tienes que tener un choc, si te crees un 10 años, no te crees un psicólogo que apoye a ti, para la visión para hacernos, para ayudarse a eso, cuando te crees un 10 años, te crees que hay un 15 años en el futuro. Es decir que la importancia de la gente puede permitir que la gente se la facilita para orientar a la vida en la vida. Porque hay una orientación para la universidad, hay una facultad, hay una orientación para la vida. y yo, yo me he dicho, en resumen, la universidad es la capacidad y la facilidad que se puede tener para mejor elegir la carrera y para elegir la carrera hay que necesite la carrera participación de los padres, participación de la escuela, participación de la escuela y participación de la escuela personal. ¿Qué es eso la escuela? La escuela es la la escuela Fue mejoró que todos los padres forman con los programas que el ministro sufre, funny, tiene habilidades de la carrera del COVID se centra a que el profesor puede tener que hacer una carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera con la carrera de la carrera y de arriba, es esta la carrera de la carrera de la carrera y es que se lleven la carretera de la carrera de la carrera de la carrera. Entonces, los eventos tienen más detalles de lo que les dijeron en la definición, en la respuesta que les dijeron. Ok, vamos a hablar de la orientación universitaria en la vida de la vida. Pero, ¿cuál es la importancia de los temas que tienen en la vida de los jóvenes? Los que me dicen es que la orientación universitaria es la orientación de la vida. Es decir, hay muchos de los que se crecen cuando terminan la escuela. Como si ellos no tienen la facultad. Porque, si los padres no tienen que dejarlo, o los padres no tienen que presentarse. Porque, ¿quién es eso? No tienen que elegir su carrera solamente porque los padres no tienen la influención. Los padres no tienen que elegir su carrera. Ok, eso es decir, hay que elegir su carrera. Porque, ¿cuál es la estudia? Porque, ¿cuál es la estudia que se hace? Es la estudia que se hace en la capacidad que tiene. Y más la estudia que se hace, ¿cuál es la estudia del mercado? La estudia del mercado. La estudia del mercado. Por ejemplo, si los padres no tienen que elegir su carrera. Por ejemplo, Paul hace patate banano. Jack hace patate banano. Y su madre hace patate banano. Y su madre hace patate banano. la diferencia si oye mapre el tito fea ogen debajo de la fe oberta que se manqui pata banana de ases a kipi populer ee ee es machia de chuta son chua en toate en toa ee 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 vive sayo eta pnye pou fe maniok si ufe maniok la Wap gen plus facilite Wap gen plus Nekadjo Wap gen plus atente Wap gen plus moun Wap gen plus rentre Kese we fe deja sac la deja O du mons wale o gade pou we Sac pa gen yon men E pou vi navel Gion green ba yon moun bakone Kote ou we Ki gen plus Kome nekadjo Wap we Haiti son peyi gen plus bezwen Anbe son peyi ou moun ente ki joun Kye ou gen plus facilite pou Kri yon bagay pou fe nou la den Esko la E pou gen yon bagay tou dan la vre vi Kyo beje konen Moun tap konsey et simonyo Avant moun pyo fixe yon fakulte Pe ta fixe yon kou teknik Kote ke Par exemple Y tap toujou moun kom si yon kou teknik Ki gen a po avek chobalapren Ki sa sa ba ou Sa ba ou en facilite Nan fakulte ya Panske ou deja gen teknik Deja E zi ou kon yidi de sa Pralapren nan De sem sa ba ou Sa ba ou yon Yon ti a lez Finansyaman E mkaldi yon a lez Mem Panske ou goutou la vre vi Kono bagay E bi se le mem ki peyi fakulto Wè E mem lorske Pe ta peye fakulto Ou tap ede par an Tap soulage par an Panske ou moun prene le kake Ou fete nou famek gen 5 timon So premiye ou bi so nan mitan Lokske ou gen yon On bagay profesyonel Ou ka kabab fe Par izan Pose ceramik E elektrisi batiman E plombri E tout bagay sa yo Ok Ki sa sa e do Sa e do ke Ou soulage par an Takou Pana pa ou a pensepe Universite ya Ou bi fakulte ya Ou menm Ou ka kabab te ton chemise Ou ka kabab te ton Yon pantalon Ou ka kabab te ton Soulie Donk Mwanyen sa Li vin fasi te par an A ede ti sor la plus Li vin fasi te par an A ede Fou la plus E li vin bay par an Tou yon kourajman Pou li pa Kom te kadhou Fatige plus Panske ou li vin wè Ou menm Ou komprenn realite ya E pi ou komprenn Li an tenke par an Ou ede la Ve ki chanj Donk Se sa mou pale Lef mpare de Orientasyon Universite la Ki li menm Ki pral dou Ke selon kapasite Selon not Ki ou genye Menm Dan L'ekol klasik la Avek rapor Si kolor Dan bay la Plus Ou menm Etude ou fè Souterren Nan la ri Se li menm L'o fè konit Se de bagay sa ou Le vin soti Parfè Donk se sa Sa zi Se sa Se sa koneksyon Sa bay Li bay Li vin Baw plus Facilite Li mwa plus A lèze Tou An dans Sosite Parfè Bon bo Exem Si moun nan Le komprenn L'ekol la Se paran Ki a bal Kou pou lache Dlo Se paran Ki yon a Poussa Tout bagay yo Men losko Menm Ou getan Ede paran Sa vene do Panske ou pas Jem kilè Kon kilè Ou pas Jem kon lavi Ta le Paran Doan mouri E lo moun ryan Ou menm ou getan Kreyye Yon posunite Paran manje Yes Yon kren ba Eke Pounoun toujou Bate Poun komprenn Se ke Chache ka manje Avou chache ka rich Chache ka manje Avou chache ka rich Lo chache ka manje Gen pil stres Ou retien Ou retien Sous Ne fakulté Sa Très 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 Important Pil En pil Mais Kouman 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 Yon jen Khabab Bezwen Kouman Kouman física, matemática. No hay que hacer física, matemática. No hay que hacer física, no hay que hacer civil. Si hay que hacer medicina, ya que hay que hacer medicina, chimio, biología, etc. Si no hay que responder a la materia de base, no hay que hablar. Si hay que perder tiempo. Si hay que tener capacidad para responder a la materia de base, la segunda parte que hay que tener necesidad, es parte financiera. Si hay que hacer suposión que hay que tener un buen para tener que tener que tener la facultad. ¿Quién se hace? Si hay que tener dificultad para tener la facultad. Si hay que tener que tener la facultad, ya que si hay que tener un buen trabajo, como si hay que tener un buen trabajo, como si hay que tener la facultad, no hay que tener que tener la seguridad. Y si hay que tener que tener un buen trabajo, ya que hay que tener la motivación, que hay que tener la facultad. No hay que tener que tener que tener la facultad. No hay que tener que tener que tener la facultad. Si hay que tener la facultad, no hay que tener que tener la facultad. Eso es un gran problema y un gran estrés para tener la facultad. La tercera parte es la carrera. La segunda fase es la carrera. La experiencia es la carrera. La carrera. Questa es la carrera. La carrera está El profesor puede tener la carrera. La carrera está y no hay que tener la carrera. La carrera está como si hay que tener enatos brazos. que no hay un proyecto 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 que no hay Bueno, vamos a escuchar, esperamos que nosotros aprendamos a entender la historia, porque hoy día vamos a cambiar el físico de la población, y vamos a decir que en vez de la cultura, vamos a hablar de la educación. Bueno, aquí vamos a hablar de las relaciones. Pero que vamos a seguir, esto es justo después de la primera vez, y nos vamos a tener seguida por seguir la emisión. Muchas gracias por volver a seguir la emisión. Todos y permanecer a seguir y supportar. Y nos vemos que en la primera emisión, tanto la educación, tanto la nación. E bien, Naptoune, Retila y de Contribution, émisione que fete para vehicular la cultura de la República Dominicana. Naptoune, en Tite Antoukoute. Naptoune, Tite Antoukoute. Naptoune, Tite Antoukoute. Es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínico en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicado en la calle Pablo Neruda número 5. Justo detrás del teleférico en los tres brazos. Con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad. No lo encuentro. Por lo visto no sale ningún canal. Sigue buscando. Vas demasiado lento. Déjame a mí ese mando. Demasiado rápido. ¿Cómo vas a enterarte de lo que sale? Me entero. Ya son casi... Alco, le visto atrás, atrás, atrás. Ya voy por el 40. Mejor seguir hacia adelante. Son casi 3,000 amigos que nos han acompañado en este proyecto Eric on TV Show. El camino no hace más que empezar. Eric on TV Show. The best is still here to come. Ahora, suscríbete. Y nos retúnen en la emisión. Nos le ponen y nos ponen y nos ponen a la conversación con Zamiya. Y nos habituen en la calle. Y nos ponen y nos ponen a la conversación con Zamiya. Y nos ponen a la conversación con Zamiya. La majoridad de la universidad no es para eso. En la universidad, en tant que estudiante, el primer comportamiento es un comportamiento de los estudiantes. Porque las universidades tienen una gran diferencia entre las escuelas clásicas. Automáticamente, cuando hay una universidad, cuando hay 18 años, cuando hay 16 años, cuando hay 15 años, cuando hay una universidad, eso es muy grande. No es la misma estructura que hay que estudiar, que hay que estudiar, que hay que estudiar, que hay que estudiar, que hay que estudiar. En la universidad, los profesores son estudiantes. Está en el primer idioma. Por ejemplo, hay que hacer esto, hay que estudiar. Ciudiantes aprende de esto. Los profesores aprenden de eso. Los profesores son plus importante. Because, los profesores son trascendencia con el mundo. Si los profesores son pas mal, significa que los profesores son más importantes. En la universidad, los profesores están estudiando todo, no pensáis que hay un profesor que está estudiando en la universidad. Deja, los profesores de la vida en la sala O sea, los amantes que le O sea, que la sala se hace un salmo Si se hace un salmo Si se hace un salmo El avantage que le hace un salmo Es porque le hace un salmo Pero la investigación que le hace un salmo El avantage que le hace un salmo Deja, el comportamiento que le hace un salmo Es que, por ejemplo, los profesores de la facultad Los profesores de la universidad Los profesores de la universidad Los profesores de la universidad No, la universidad no crea para eso La universidad crea para hacer una investigación Para mejorar la vida en la sociedad Deja, si se hace una universidad Si se hace una investigación Deja, es un gaspillaje de tiempo De hacer una facultad Porque la universidad no crea para hacer un salmo Porque la universidad no crea para hacer un salmo Y por ejemplo, la universidad no crea para hacer un salmo Y por ejemplo, la universidad no crea para hacer un salmo Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Y por ejemplo, los profesores de la universidad no crean Si hay un libro, si hay un grupo que no entiende, si hay un grupo que no entiende, si hay un grupo que no entiende a discutir. Si en este caso, si hay un grupo de bigotes deTS, si hay un grupo que cree en calidad, no entiende a poeticidad. Si no en富уется, no entiende a acelerar a su obra. No, 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 no. Y si, si, no, 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 no. Deux personas aprendan la misma manera. Ellos tienen la misma universidad, la misma promesa, y luego, no están hablando de la misma manera. ¿No se comprende? Porque las universidades tienen una línea, y tienen una misma manera que la misma manera. Si usted lo puede hacer, las universidades hacen, por ejemplo, Haití. este gabore haiti gasto buscadores hola yo vida tes gobiernos hoy por consistentFe Baragos Baragos El programa es el que está haciendo el programa. Para hacer el programa, es mi guía para orientar. Para hacer un mismo tiempo, ni para hacer un poco de trabajo. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces Priyo de un orientateur universitar? ¿Cómo se puede influirar a los estudiantes a su carrera? ¿Y cómo se puede cambiar? ¿O sea quién, cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede cambiar a un associate? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede裝izar la carrera? y pensé que es bueno para el éleve. Eso es una buena pregunta. Para tratar de explicar esto, para los jóvenes, esto es la guerra. ¿Por qué se dice la guerra? Porque en Haití, la sociedad se dice que es bueno para el éleve. El papá está en frente, si es bueno para el éleve, si es bueno para el éleve, pero hay valores que tienen que ver, que es bueno para el éleve, como si no se hubiera en la universidad. Y hay que hacer muy atención con eso. Muy atención con eso. Y la segunda, si la carrera aventura, se ha influido en la sociedad, se ha influido en la sociedad, se ha influido en la sociedad. Sí, sí. Si alguien tiene 3 años, y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, y la carrera aventura, y la carrera aventura, la carrera aventura, y la carrera aventura, Se ha influido en la sociedad. Y la carrera aventura, O sea, la filosofía, facultad y el aprendizaje. Sua la escuela no es la escuela. Porque mostro de 25 años, y yo me di cuenta que tiene que sola. Me dice que yo quiero ir a mi país sin que el partido se va a itsu. Y yo puedo jugar en todo esto, y es suficiente para el final. El partido de la psicología es muy importante. No hay que tolerar la gente que tiene todo el deporte y que no hay que continuar para tener esperanza en la sociedad. Cuando se hace una etapa de la etapa de la gente, no hay que hablar de la escuela porque no hay que hablar de la importancia. No hay que hablar de la universidad, no hay que hablar de los mejores estudiantes en la facultad de la universidad. Pero cada vez que se dice que el dominicano se dice que no hay que hablar de la universidad, no hay que hablar de la universidad. No hay que hablar de la universidad. No hay que hablar de la universidad. No hay que hablar de la universidad, no hay que hablar de la universidad. ¡Voy! ¿Qué tal? ¿Es mi inteligencia? ¿Es mi inteligencia? ¿Cómo est mi inteligencia? Y no hay que hablar de la universidad. Pero ¿qué te hace? Yo hago una observación. en tant que un estudiant hay que observar en pil hay que buscar oportunidades de todo el pasado me da un poco de trabajo en el tema y me dice si me da si me da la lección y te pongo práctico en la universidad en la universidad en la universidad me 어�hí en esa ni 2 clases מ� 40 o este 23 cada 200 300 el si dinero lo tienen 11 y si y si se ve, que si se ve la cosa, eso es decir, entre en el otro lado, eso es el otro lado, entonces a los que somos viejos y las que siguen a la universidad es la pregunta. Es posible que todos nosotros que nos vamos a ir a todos, cuales son la de las personas, cuando la de las totalidades... Ahora, creo que son người, nos oyemos 20 para 500 años, y luego son 23 para 500 años, ¿imagino qué? Son muy joven, en la universidad, y estu una gran clase de todos nosotros. ¿Y si es que se han preso? Mira, vamos a ver con todo el grupo, ¿es no? No, eso no es mas. No, no. No, no es mas. No, no es mas. Si es mas mas, es mas que se accedió en el sitio, es mas, así que hay un sitio, no es más difícil de pasar. Pero yo me toco en 200 pesos para explicarlo. Para seguirme el programa de la voz. Yo me prensa en 200 pesos, y yo me toco en 200 pesos. El proyecto que se ha hecho es que me ayuden a hacer el proyecto, para que me participen en el proyecto en ese momento. Y luego, si me haces un o dos, si me haces una dificultad, me haces un grupo de 20. Y me haces un grupo de 20. Y me haces un grupo de 20. Y me haces un grupo de 20. Ok. Entonces, yo le voy a aceptar mi inteligencia. Ok, yo comprendo eso, pero... Así que, estoy b 34 de las personas que se acercan por tres par y horas... Los campes jóvenes y dicen que miAmericanos bumpicos se enfrentan, por los que he deje inый día y se convierte enFigración. Tendremos que la vida natural es que uno va a definido por mi~! Os pensé que tengo demasiada negativa que soy decir. ¿Qué que tengo a Chat Tiger? ¿E principals? ¿Esoанные lo sueño es? Bueno, ¿Qué jaunos son me pare quero seguir enNew thirds y lo deseaayan, menos que laなんだica. el caso de los colegios civiles, y porque es una capacidad especial para el material y y los tenemos un lado de la experiencia, y la experiencia y practicamos, pero eso es para poder elegir la jourd'hui se puede elegir la impunidad. Pero todos los dosئos que quieren elegir es pens państwa y tienen muchas cosas por el modelo? ¿Puedo eso? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que esta problema de las lenguas? ¿Para que la expresión? ¿Qué es decir que y es así. ¿Tú sabes qué? No, y tienes que explicar tu carreras son marcas que te mandes a la práctica si tú aprendes a la práctica es que tú me enseñes que tú me enseñes si tú me enseñes tú tú te enseñes a la práctica tú me enseñes la carrera no es práctica el caso de los pacientes de colegas pero a falta de tiempo para adaptar y comparte el tema que se va a pasar como si se va a pasar el tiempo para meter a nivel y si se va a los enemigos y se va a los enemigos es eso que se va a hacer, aún más problema porque en un ex la primera experiencia de la compañía de Dekadzú es como Dekadzú, es un batema que se hace mal y a más dificultades. Y eso se hace mejor para que a un mundo próximo que ya evolucionó en la carrera y a más fácil de evolucionar. evoluyen, que sea más práctica que sea más como el sindicato y el mundo para hacer la carrera bien Bueno, y tantas que los ancianos estudiantes en los universitarios ¿Qué dificultad para nosotros que los estudiantes se confronen ¿Qué dificultad Me voy a decir cuando los estudiantes tienen una universidad en la universidad ¿Qué dificultad es una primera dificultad ¿Qué dificultad pero el avantage El objetivo de la universidad es la base de la universidad. que avance en las que se avance sobre la clase de los que se avance. Se avance a hacer todo y se lea tiempo para hacer todo esto. Porque cuando comenzamos a enseñar en el primer cuatrimestre, en los primeros cuatro meses, se hace que ya se lea tiempo para hacer una escuela clásica. Entonces, avance sobre la clase de los que se avance en las que se avance en las que se avance. ¿Estás bien? la dificultad que un jeune viene y se va a ser un país étranger y a un país étranger o conecu y es su foco legalize yo voy voy a dio es salvo que mounbou yo un bol lecate de dominican capitalismo que victime dan faux papiers que a bayo prensa que la universidad imagino ya fondé pan de son la ménké pour legalize traducir y poner papillas y traducir para bien arrangir papillas y que se pueden escribir Gracias.